Con el aval de la Secretaría Nacional del Deporte, cinco equipos de Montevideo, Canelones, Salto y Colonia integrarán el Torneo Nacional de Amputados. Plaza Colonia, Rampla, Progreso y Fusionados, Esportivo Rodó de Salto y Juventud de las Piedras. En el caso de Juventud y Esportivo Rodó, que son quienes se juntan, van a compartir la localía. Esto le permite a tanto Juventud como a Rodó mostrar en lo que están trabajando y nos permite a nosotros también llegar a un nuevo departamento como Salto, que sabemos que está lejos pero que es de suma necesidad para mostrar lo que viene siendo este deporte para inspirar a nuevos clubes a abrir las puertas porque no tengo ninguna duda de que hay muchos chicos aún amputados que o no saben o no tienen los recursos para llegar hasta un lugar y poder practicar esta disciplina. Se jugará un torneo apertura y clausura. Comenzará en Las Piedras el próximo 28 de mayo y se disputará una fecha por mes. En cada jornada participarán tres equipos y uno quedará libre. El Campeonato de Amputados llevará el nombre de Emilio Fernández en reconocimiento al dirigente de Plaza Colonia que impulsó como nadie el deporte inclusivo durante su vida. Saber que nos estamos expandiendo y que estamos llegando a todo el país es un placer poder presentarlo acá y más que nada destacar también el nombre que va a llevar el campeonato. La Secretaría Nacional del Deporte ha venido aumentando desde 2022 el presupuesto destinado a los deportes inclusivos. O sea, más del doble y un poquito más de lo que se venía dando en asistencia económica. Que si me dicen a mí no es lo más importante porque a veces puede ser fácil realizar un cheque, pero lo otro es seguirlo en el tiempo, ponerle oído, empatía y ganas. Se multiplicó por 2,5 y no comparado con el 2021 que no hubo actividad por la pandemia. Se multiplicó por 2,5 comparado con años anteriores. Y en el 2023 aumentamos todavía un 40% más. Desde Colonia, Darío Izaguirre, VTV Noticias. Gracias.